Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo trabaja la gente? ¿Ahí está bien? ¿Estás viendo todo carnecita? Todo carnecita. ¿Cuánto hace que empezaste? A las 6 y medio. Ah, bueno, vamos bien. Sí. A ver cómo es esto. Uy, uy, uy. ¿Señador, está usted también? No puedo hablar. Yo soy nuevo, no puedo hablar. La tengo prohibida. La tengo prohibida la palabra. Ahí está. ¿Y los mozos? Mirá qué clase. ¿Qué lleva? ¿Contrabando ahí? Acá está lo mejor. Está sacando. Hay un matambre de esto. ¿Y el búho? ¿Por qué le dicen así? ¿Por qué le dicen así? Sí, qué porquería esas chicas. Qué personaje, ¿eh? Y el matambre va después. Vuelta y vuelta. Para la mañana, mañana. Eso es para mañana, la silencio. Hola. ¿Qué tal? Bueno, por favor. No tengo prohibida. ¡Vuelta y vuelta! 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 Gracias. 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 El vecino va a este vecino. Se agachan para dormir más Están llegando los tiempos chicos ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Gracias por ver el video Es un pataón. Muno, Muno, yo te siento filmado. ¿Una como Brasil? ¿Esta tiene? ¡Ay no! ¡Ay, que así! ¡Nada para punto! ¡Tengo algo! ¡Ay, no! 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 ¡Listo! ¡Hola, Camila! Este hombre es re pesado, re pesado. ¿Qué pasa, María Navarro? ¿Qué traje? Señor Presidente, ¿tás alguna palabra? ¿Puede el popular? ¿Qué haces, Contoro? ¿Qué tal? Se levanta en espaldada tapando. Despacito por eso. Un barba... ¿Qué tal cambia el brazo? Yo tuve una vuelta ¿Qué hace el bebé? Yo vengo a todos los dos, ¿eh? ¿Qué te compraste? ¿Aquí te la llena más grande? Perdónenla Hola, hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Siempre lo he costado, ¿eh? Bueno, ¿qué puedo pasar? ¡Ay! ¡Qué placa va a ser! Bueno, a ver si se llega a ver más ¡Listo! No podemos, chocamos con la chica Espera mañana, ¿eh? Espera mañana, ¿eh? Espera mañana, ¿eh? Sí, sí, sí Eran firmes Están firmes Están firmes No, me falta de bicicola que no puedo ¿Qué es la gantita? La gantita Está tapada por ahora, ¿eh? Está tapada por ahora, ¿eh? Está tapada por ahora, ¿eh? Está tapada la gantita El chica El chico ¡Felicidades! 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 ¿Qué le hicieras? ¡Felicidades! Oye, ¡te fue de juego! ¡Felicidades! 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 Te olvidó que estaba el equipo y había domingo peroía del cuatro Hola, ¿qué tal? Enfocamelo a ver mejor Mirá que me lo he visto ¿Ven? ¡Ey! 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 ¡Piche la nena! ¡Ven como te decía una nena! ¡La escopeta ya! ¡La escopeta! ¡Ey! 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 Hola, ¿qué tal las chicas? ¡Ey! Después doy vuelta, rubia, suicida, rubia La nena me pregunta ¿Por qué me dicen? ¡Ey! Es una podra también ¡Ey! 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 Un saludo de la clase Acá esta el hijo joven ¡Gracias! ¡Gracias! Ya sé como a la… ¿Qué brindos? ¿Qué brindos? ¿Todo bien? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, Don Micora Acá dicen Micora, no es Micora Con Micora ¿Qué te compras? ¿Qué te compras? ¿Qué te compras, Don Micron? ¿Qué te compras? Malta el bata presentante Júula Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Saludos, aplausos. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo lo ponen esto? ¡Sí! Mirá, mirá acá. Hay la manita de otra. ¿La quita la de en el manito? ¡Ay no! Tengo la chica de en el manito. No veo nada. La llevaba, ¿cómo es? Lleva a la zarita. ¡Ese es precioso! ¡Eso es obvio, eh! ¡Tiramida! ¡Oh! ¡La fuerza joven! Bueno, ahora vení. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale el éxito? ¿Querés un primer plano? ¿Qué hago? No quiero una cosa reina. Bueno. Vale. Lo leo todo rojo. Lo leo todo rojo. ¡Qué colorado están con el arma! ¡Ese es tierno! ¡Oh! ¡Son linditas! ¡Son linditas! ¡Son linditas! ¡Qué saliduras! ¡Linditas de! ¡Linditas de! ¡Linditas de! ¡Linditas de! ¡Ay bien! ¡Linditas de! ¿Trajiste la arena mayor? ¡Lindas! ¡Ya no! ¡No! ¡Nada! ¡Gaseosa, eh! Para empezar. Voy a hablar bien. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen la arena mayor? ¡No, no digo nada! ¿No nos debajamos a su plaga? un buen plano, gente, para el auge para el diario, para un millón para el diario, para un chacra las manito las manito las manito las manito no tocan lo que no va a llevar que lindo vamos a reunir el coche uy la luz ese bebé que fin que fin van a elegir la reina para elegir la reina si no saben la voy a molestar si, está la de licorio está la chica para que aprovechamos el establecimiento número uno está todo todo si, está la de licorio no ha hecho un provecho siempre del siglo todo todo se 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 que haces que erigua ¿Qué haces, tierno? No agredas, no agredas Ah, acá está la power acá está la gente joven todos los que toman la acción ¿Todo bien, tierno? No dimos nada, a Martínez ¿A quién? ¿A Martínez? ¿Qué le hago? ¿Me fue en plano? ¿Qué amigo que teníamos ahora? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo come yo? ¡Esto! ¿Tiene toda gente linda? La moza, la moza y hay otra muy importante que feo y hace la power acá esta la power de la parte joven acá el modelo el modelo todo graciosa no? si todo graciosa todo graciosa ahora eh no tengo mucha hambre acá están los bailarines y las bailarinas cuatro veces están muertos está con un platillo en el C y el ojo en la mesa no están fría no están fría no 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 Siempre por ser hombre, con derechos y bendecidos. ¿Quién anda para las cámaras? Se ensancha mucho la cámara. La GAP primero. ...el presidente de la Gran Familia de Guilherme, tiene la grado de de la Ciencia de la Universidad de Guilherme. Que ustedes me presenten en medio, de todos los invitantes de la Gran Familia Buracanense, a los espectros de ACOM, van a tener los comitivos de cumplir esta institución los 80 aniversarios de su fundación además reciban muchas felicitaciones ya que durante todos estos años el uso social y deportivo ha dado sobradas muestras de acompañar con su actividad social y deportiva nacimiento al nuevo pueblo en esta carta presidencia de los madres que hicimos el presidente del pueblo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, señor presidente. 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 ¡Gracias! ¿Qué es la Nena? ¿Qué es la Nena? ¿Cómo estás? Además de los chicos, ¿cómo es? ¿Qué tal? ¿Qué tal de vos? ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! 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 ¡A los viejos no! ¡No! ¡Me hace mal el sol! ¡A los viejitas no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cada fin de semana él es el arquero Julio Gaglín a quien le pedimos un fuerte aplauso a Pulito que se va a llevar su premio y ahora sí arrancamos con todos creo que están todos presentes Sandro Morota Daniel Martínez Esteban Salvadori Esteban Salvadori Lionel Marengo Saúl Ríos Adrián Iñazú Franco ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Franco Valladares Emanuel Martínez Carlos Gambier Carlos Gambier Mariano Cando Benjamín Anaya Marcos Pedras Marcos Pedras Marcos Pedras Bruno Villanueva Alejo Chioga Esteban Pujati Esteban Pujati Esteban Pujati Esteban Pujati Esteban Pujati Por favor, por un Flavio López recibe su hermana Azul Carlitos Bernal Carlitos Bernal Maximiliano Carreño Rodrigo Quiroga Facundo Quiroga Facundoundó Lamenta Luciano Torregrundia ¡Llamamos al preparador físico, Manuel Vilches! Otra de las personas que colabora con esta tercera división, ayudante de campo, Juan Carlos Z. Otro ayudante de campo, el señor Díez Mario Pachano. Y por último, al responsable de este equipo, al que le pedimos un fuerte aplauso, el señor director técnico, José Luis Gardón. En nombre de Esteban Mujatti, lo voy a llamar a Francisco. ¿Ayer fue el cumpleaños de Francisco? ¿No? ¿Hoy? ¿Ayer fue el cumpleaños de tuyos, Francisco? Ayer. Y hoy, es el cumpleaños de director técnico, es el señor José Luis Gardón. ¡Feliz cumpleaños para él, entonces! Le grabamos el aplauso para la tercera división, campeón en el año 2007, en el año del 80 aniversario del club. ¡Feliz cumpleaños de Francisco! Justamente en el clásico de nuestra ciudad se disputaba también la Copa Centenario, copa que entregara el gobierno municipal, también la ganó la Can, ¡claro que sí! ¡Vamos! ¡La Copa Centenario de la Globo! 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 En el año 1928, a los 9 años de edad, vino desde aquí, con su familia a vivir a Pellegrini. Desde que llegó, fue a jugar a la canchita de Huracán. A los 17 años, lo contó entre sus jugadores en tercera división. En el año 39, la primera división en la cual jugaba, salió campeona de la Liga del Oeste. Título que le permitió a Huracán disputar el Campeonato de la Federación. A los 20 años, hizo el servicio militar en la ciudad de Bahía Blanca. Huracán le cedió el pase a la Liga del Oeste, a la Liga del Sur, permitiéndole jugar en el club pacífico de esa ciudad. Al finalizar el mismo, Huracán lo volvió a contar entre sus jugadores, vistiendo su camiseta algunos partidos más. Años más tarde, fue director técnico de la Tercera División, con la cual en el año 1977, obtuvo el Campeonato de la Liga Trenquilauquense de Fútbol. Hoy, en los 80 años de nuestra institución, lo contamos con nosotros. Es el señor Antonio Zapata. La llamamos a su hija Blanca y a Raúl. Y a todos los lataneses, le decimos gracias por ser parte de nosotros. Antonio Zapata. La llamamos a su hija Blanca y a Raúl. Sigo hablando yo porque quería estar llorando, así que disculpen, sepan culpar. Momentos, señores y señores, de presentar la palabra de nuestro presidente, Daniel Dejerina. Señor Intendente Municipal, doctor Miguel Ángel Pacheco. Señores, presidente del club Atlético Pellegrini y club Ferrocarril Oeste de Debari. Y representantes de la Liga Trenquilauquense de Fútbol y club Atlético Bocayuba, aquí presentes. Señores, señores socios, socias, simpatizantes y demás colaboradores del Club Social y Deportivo Huracán. Cuerpo técnico y encargados de las diversas disciplinas deportivas. Integrantes de los equipos de fútbol de nuestra institución. Señoras y señores. Nuestra querida institución cumple 80 años de vida. Ha acompañado la actividad social de nuestra comunidad desde su fecha fundacional, el 30 de agosto de 1927. Desde aquel entonces, nacido de una reunión de los primeros hunacanenses en la casa de don Miguel Tálamo y de doña Melitona Tello de Tálamo, con la presencia de diversos entusiastas vecinos de Pellegrini, el entonces Huracán Fútbol Club vino a decidir presente en una comunidad que lo vio nacer y crecer hasta nuestros días. Evocamos hoy a nuestros expresidentes. Desde la primera presidencia a cargo del señor Victorino Guarrochena, pasando por don Zeferino Artigas, Anselmo Paso, Carlo Batista, Jorge Cabañé, Roberto Echegaray, Osvaldo Lavey, Jorge Donatelli, Antonio Castro, Oscar Holguín, Jorge Burlo, Dante Maestri, Raúl Zapata, Antonio Moronta y Jorge Bermejo. Y les decimos gracias en nuestros días. Hoy festejamos no solo los 80 años, que es mucho decir, sino y adelantándonos a los tiempos, festejamos el futuro de una institución que ha sabido granjearse el respeto y el cariño de toda una región. Al trabajo consciente y responsable, al sudor de quienes siempre han puesto sus brazos al servicio del club, se suman las mujeres y jóvenes en esta gesta especial. Desde lo social, pero fundamentalmente hoy, desde lo deportivo, nuestra querida divisa se yergue altiva sobre los éxitos futbolísticos y humanos, brindando a la sociedad toda una señal de compromiso con nuestra gente. Estamos bien, con las cuentas en orden, con el patrimonio del club a resguardo, sin sobresaltos, creciendo, sin pausa pero sin prisa, con la mente y el corazón puestos en un futuro mejor. Por favor, trabajamos incansablemente para que nuestros jóvenes encuentren en el club de sus amores un remanso de la mano de la actividad deportiva. Estamos en marcha. Días pasados hemos recibido los primeros fondos para la ampliación y remodelación del futuro gimnasio y salón de fiestas. De la mano de un subsidio del Gobierno Nacional, que fue gestionado a través de la Dirección de la Producción del Municipio, y con el impulso tenaz de dos personas a quienes agradecemos públicamente su desinteresada colaboración. Ellos son Jorge Bermejo y Oscar Onglín. Para los que voy a pedir un fuerte aplauso. Esos iniciales 54.000 pesos, vamos a recibir que ya los recibimos, se verán volcados próximamente en obras que sin duda serán el orgullo de la familia huracanense. Es nuestro orgullo también, gracias al trabajo de sus referentes, la escuelita de fútbol infantil, que también nos ha representado en cuanto a evento deportivo y social se tuvo participación. Antes de terminar estas palabras, debo realizar un indispensable recordatorio y agradecimiento a todos los socios fallecidos. En cabal representación de todos aquellos que supieron llevar consigo las banderas de nuestro club, voy a mencionar hoy a solo dos, por entender que resumen dos maneras distintas, pero igualmente importantes de impulsar el desarrollo de nuestra institución. Me refiero a Jorge Valladares, entusiasta, jugador y huracanense de CEPA, perteneciente a una tradicional y querida familia de nuestro club. Y me refiero también a don Roberto Echegaray, ex presidente y trabajador incansable, a quien hoy no solo recordamos, sino también le damos las gracias por los esfuerzos que tuvieron para la provincia sin ningún interés. En este año, al centenario de nuestro distrito, saludamos a ustedes y los invitamos a acompañarnos y a compartir nuestra vida. ¡Feliz cumpleaños, huracan! ¡Gracias! No se da cuenta que estoy hablando de ella Es una huracanense de ley como les decía antes Siempre ha trabajado en todas las comisiones Ha formado parte de la comisión directiva Y hasta el día de hoy Ayuda en muchas obras del club En muchas actividades del club La queremos llamar a ella Y darle una mención especial esta noche A Blanquita Zapata Gracias, Samantha Queremos reconocer en este 80 aniversario Tu participación en nuestra historia Gracias por ser una huracanense de corazón La entrega y lectura de una mención muy especial La comisión directiva Me ha asignado la tarea de realizar específicamente Un agradecimiento, un reconocimiento público En nombre de todos los huracanenses A quienes en este momento represento Agradecer principalmente a la firma Felipe Alberto Valleter Estancia La Valentina Tamarindo Sociedad Anónima Señor Martín Gostel Estancia La Colonia Y a la señora Clara Poniman Y al señor José Reis Estancia La Ponderosa Quienes por gestión personal Del ex presidente Don Jorge Donatelli Nos han donado Un animal vacuno cada uno Contribuyendo de esta manera Al financiamiento de las tarjetas Que el club ha obsequiado A todas las divisiones Un aplauso fuerte para ellos Este era el agradecimiento Y ahora un reconocimiento El reconocimiento público Para un desinteresado colaborador Y su señora esposa Quienes siempre Y fundamentalmente En los momentos de crisis De nuestra institución No repararon en asistirnos Sin pedir nada a cambio Durante las distintas gestiones Ya sea colaborando con las obras del club Como así también Cuando los balances no cerraban Don Jorge solo preguntaba Cuanto hace falta Y el balance si cerraba Además El año pasado Nos recibió en su casa Donde fuimos a solicitarle Si tenía una pequeña fracción de campo Para que el club siembre a porcentaje Y después de escucharnos Nos ofreció 70 hectáreas Y todo para incluir a casa Pasada la cosecha Volvimos con Jorge Bermejo Que era quien me había acompañado A agradecerle en nombre de todos Y a entregarle la llave del campito Y nuevamente nos sorprendió Y nuevamente nos sorprendió Ofreciéndonos El predio para trigo Que en este momento está implantado En espera de lluvia y buen tiempo No me voy a extender más Solo me resta decir Que son huracanenses de ley Y de corazón Y por eso el club Ha resuelto Homenajearlos Representando en ellos A todos Y cada uno De los que colaboran De una u otra manera Por supuesto Ustedes saben Que me estoy refiriendo Al señor Jorge Marcelino Galán Bulí Y a su señora esposa negra A quienes invito a pasar Para entregarles un presente Y el que va a ser Que me estoy refiriendo El que se atenden Y el que va a ser Que me estoy refiriendo Que deporten Es una nueva educación Es una nueva educación Una otra cosa Es una buena educación Para el primer lugar Aplausos Suena No, no sabemos, pero no queríamos reconocerlo públicamente para que estaban bien. Hola, señores huracanenses, aprovecho para decirles un feliz 80 aniversario del Club Huracán esta noche aquí presente, todos nosotros. Y quiero significar lo siguiente, yo siempre he colaborado y contribuido con el Club Huracán, el club simpatizante, casi puedo decir desde el nacimiento del club. Tantos pirulos no tengo, pero tengo unos cuantos pirulos y puedo decir casi desde el nacimiento del club. Y quiero que sepan que yo esto lo he hecho siempre y siempre lo he hecho desinteresadamente, desinteresadamente. Y oh, qué casualidad, qué casualidad. Yo al club, este club lo quiero, incluso uno de, un hijo mío, Jorge Enrique Galán, fue integrante de un equipo dentro de su categoría en aquel entonces del Club Huracán. Y qué casualidad hoy partió desde Pellegrini a Estados Unidos de retorno. Estuvo una semana acá entre nosotros y lamentablemente no alcanzó a estar disfrutando de esta maravillosa cena que estamos disfrutando todos nosotros. Felicidades para todos, muchas gracias. Aplausos. 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 Ahí está. Ellos han hecho un gran recorrido. Ahí está mostrando el premio. El reconocimiento que le hemos hecho a Tigre de la Corte. Les decía que ellos han recorrido un largo, largos kilómetros. Han hecho un largo recorrido hasta llegar aquí para disfrutar hoy de esta cena que creo que yo que estamos pasando la bárbaro. Así que quiero hacer mención y una mención muy, pero muy especial a Don Jorge y Roberto Janajan, no sé cómo se pronuncia bien, que son hijos de Juan Janajan, fundador de este club. Por favor, si se pueden hacer presentes aquí adelante, el fuerte aplauso 1500 kilómetros hicieron. Roberto Jorge Janajan. Llegaron aquí desde Eter y Maesté. 1500 kilómetros hicieron para estar hoy con nosotros y que tras los 80 años del club se ha ido en este club. Con el título de Juan Janajan, fundador, uno de los fundadores de este club. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Y perdónen si me emociono. Por ser un excelente compañero. Por estar dispuesto siempre a lo que el club propone. Por ponerle la cuota de humor que hace falta a través de tu sonrisa. Por todo lo que ayudaste a construir. Y por todo aquello que todavía no está, pero de lo que formarás parte. Por ser de esta familia hace más de 10 años. Por todo esto y por ser tan sencillo, te reconocemos hoy, en estos 80 años, como nuestro amigo. Y te queremos agradecer eternamente. Gracias, querido doctor. Gracias, querido doctor. Un aplauso para Tony López. Otro de los reconocidos de esta noche. El ocho de este aniversario. Dale, dale tranquila. Dale tranquila a la madre mía. Si querés llorar, llorá. Bueno, muy bien. Ahora vamos a compartir el postre, seguir disfrutando de esta excelente escena y después tenemos todo el baile con el grupo tríptico. Arriba, huracán. Arriba. Más fuerte, no se escucha. ¡No se escucha! ¡Más fuerte! ¡No se escucha, che! ¿Y qué les parece si salimos a bailar un ratito? ¿Están dispuestos a mover el bombón? ¿Sí? ¡A ver dónde están los hinchos de acá! ¡Gracias! 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 Todos están bailando pescadoras, segunda, anoche con su puerto en la noche de 5 y esa, en Curacán. Y vamos a seguir bien arriba, un momento y con la noche, que es lo que dice. ¡Vale! ¡Villén! Y yo te digo que si más y más se va, que por mí me puedes. Y yo te digo que si más y más se va, que por mí me puedes. Y yo te digo que si más y más se va, que por mí me puedes. ¡Vale! ¡Arriba! ¿Cómo tienes en la música? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¡Ah, eh! Mi padre vede a negar en esta linchera, cuando la luna me diga. Con la llena de pasión que tú te esperas, que no te olvides. Yo no te dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Yo te digo que sí, más y más y más, que no me quieres. Yo no te dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Yo te digo que sí, más y más y más, que no me quieres. Siguiente. 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 Doce. Siguiente. 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 No me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres, y yo te digo que si vas y vas y vas y vas, que por mi no eres, no me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres, y yo te digo que si vas y vas y vas y vas, que por mi no eres, no me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres, y yo te digo que si vas y vas y vas y vas, que por mi no eres, no me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres, y yo te digo que si vas y vas y vas y vas, que por mi no eres, no me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres, y yo te digo que si vas y vas y vas y vas, que por mi no eres, no me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres, y yo te ¡Miren ahí, cómo se está bailando en caminar! Así que todos también pertenecen arriba, moviéndonos en un momento. ¡Esto es así! ¡Miren! ¡Sei, sei, 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 sei! ¡Ay! Es la hora, es la hora, es la hora, es la hora. Juntos, juntos con las manos, bailaremos en parar. ¡Esta hora, es la hora! Ya no se nos preparará de la que salga un rapal. Sólo tendrá que bailar... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Du-la-di-la-di-le! Du-la-di-la-di-la-di-le! Du-la-di-la-di-la-di-le! Du-la-da-di-la-di-le-le! que es Belén Quiroga, por favor uno de los jugadores que la venga a acompañar a Belén. Vos Marcos, ahí va a buscarla Belén, va a ser la reina actual. Un aplauso para ti, nos representa a partir de hoy Belén Quiroga. Comenzamos con la elección de la segunda princesa. Su nombre es María Emilia Melánquez. María Emilia Melánquez, segunda princesa. Todos los chicos que están libres en medio, dejamos lugar, así las chicas pueden pasar tranquilas. Ramos de flores por parte de la gente de la comisión. Y ahora es el turno de conocer la primera princesa. Ella es Huracan S.L. también. Su nombre es Bárbara Pagola. ¡Bárbara Pagola! ¡Bárbara Pagola! ¡Bárbara Pagola! Muy bien, Bárbara Pagola, la primera princesa en este 80 aniversario. Y ahora sí, vamos a conocer entonces, quien tendrá el honor de representar a Club Social y Deportivo Volcán. La Reina 2007-2008 es... Antes de decirlo, yo voy a convocar a alguien que sea presente, por favor, para la coronación. El señor Intendente Municipal, doctor Vincalco Pacheco, por favor, si nos puede acompañar. En este 80 aniversario queremos que él se haga cargo de la coronación de la Reina. Junto a nuestro presidente, señor Daniel Tejerina. Ahora sí, vamos a conocer el nombre... De la Reina. De la Nueva Reina. La Nueva Soberana. Tengo mis manos. La decisión de la Comisión Directiva. La Nueva Reina se llama Ana Paula Martín. Y tal creer, te invita a disfrutar de la música de película que más te gusta. Y tal creer, te invita a disfrutar de la música de película que más te gusta. Ana Paula Martín. Y tal creer, te invita a disfrutar de la música 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 Vamos a proceder a la coronación por parte del señor Intendente, por favor. ¿Pero es que se puede acercar? 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 ¡Vá a tener que estar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Zenihí! ¡Nos lo quieren ir acá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!